Ahora fue en la Copa eSports, donde el piloto potosino Alejandro de Alba salió triunfador, dejando ver su habilidad en las competencias virtuales de automovilismo deportivo. La fecha 3 de eSports de Supercopa se realizó en la pista internacional de Silverstone, evento donde el piloto número 14 Alex de Alba Jr. logró el segundo triunfo del campeonato virtual, que lo mantiene en la cima de la clasificación general y seguir sumando puntos. El programa de la fecha inició con las prácticas, calificación y carrera en donde los pilotos participantes disputaron una bandera más a cuadros. Alex calificó en la posición 4, por atrás de Luis Díaz, quien era primero, Hugo Becerra segundo y Salvador de Alba tercero. Al finalizar, Alex de Alba Jr. con su vehículo número 14 mencionó, agradezco a la organización de este campeonato por el apoyo. Gracias por ver el video.